Candidato Jaime Rodríguez Calderón, después de una disminución entre 2011 y 2014, la violencia en nuestro país, medida por los homicidios dolosos, ha vuelto a subir y ha alcanzado el mayor nivel de las décadas recientes. Todos los candidatos de todos los partidos en el pasado han prometido tomar medidas concretas para disminuir la violencia, pero hasta ahora ninguna ha funcionado. La pregunta general para usted y para el resto de los candidatos, ¿qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado? En primer lugar, un minuto. Adelante, Jaime Rodríguez. Bien, yo pude ser uno de esos muertos. Mil, ¿te han secuestrado a una hija de dos años? Anaya, ¿alguna vez has sufrido tres atentados por luchar contra la inseguridad de este país? Igual usted, señora Margarita. Andrés, ¿alguien te ha matado un hijo? Creo que tengo la experiencia de ser una víctima de este país y de los malos gobiernos. Esta es una bala que guardé, no la había sacado nunca. Hoy la traje precisamente porque miles de balas están tiradas en muchas partes del país. Es una parte que a mí me mueve y por eso estoy aquí, porque le hice una promesa a mi hijo que lo encontré muerto y la autoridad no me ayudó, como ninguna autoridad ayuda a aquellos que pierden la vida. Por eso hoy creo que tengo que tomar una decisión. Tenemos que cambiar el sistema de seguridad, hay que contratar a los expertos. Candidato Jaime Rodríguez Calderón, el homicidio doloso en Nuevo León subió durante su muy breve mandato. Hubo 451 homicidios dolosos en 2015, cuando usted asumió el poder, 644 en 2016, 656 en 2017, según cifras del secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de nuestra nación. ¿Qué falló? ¿Por qué aumentaron los homicidios dolosos en Nuevo León cuando usted fue gobernador? Porque toda la política que hemos incrementado en el país o detectado en el país no ha resultado. La violencia crece porque hemos sido laxos. Hay que contratar a los mejores y por eso tenemos que hacerlo. Nosotros trajimos en Nuevo León a la empresa de Nueva York, que tiene un sistema que se llama Comstat. Ya no podemos seguir con la pistolita y solamente el proceso de persecución. Hoy tenemos que usar la tecnología, efectivamente, pero usted debe decir que Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo. ¿No me dejaste terminar? ¿Me debes dejar de terminar cuando yo estaba… no había terminado el minuto? No sabía yo que lo había interrumpido, pero puede usted proceder. Bien, espero que me lo regrese el tiempo. Hay una parte importante que tenemos que ver en el país. Los gobernantes no somos expertos para todo. Yo no soy santo claus ni quiero ser superman. Tenemos que contratar a los mejores. Para eso nosotros vamos precisamente a ser la primer policía cibernética, construir el FBI que dependa directamente del presidente, que nosotros cambiemos el sistema para que los gobernadores se pongan a jalar y dejen de estarle echando la culpa a la federación. Y para eso hay un sistema en el que tenemos que llegar a un acuerdo para lograrlo. Hay que mejorar las condiciones del policía. La gente no abraza a un policía. Nosotros tenemos que darle certeza al ciudadano para que el ciudadano participe y para eso existe la tecnología. Haremos un centro para que eso funcione. Gracias, candidato Jaime Rodríguez Calderón.